¡Suscríbete al canal! La máxima 22 grados, para mañana templado, nuboso, puede haber alguna inestabilidad y hasta se dice alguna precipitación. Mínima 12, máxima 23, el sábado fresco, templado, nubosidad variable, mínima 14, máxima 21. Lindas temperaturas, ¿eh? Agradables temperaturas, se viene un fin de semana ya acercándonos a las temperaturas primaverales y el domingo, por supuesto, seguramente cuando caiga la noche... Ahí va a estar fresco. Va a estar fresquito, pero con calor humano allí en las tribunas de Olimpo, hasta el momento vienen tranquilas. Muy tranquilas. Viene tranquila la venta de entradas, hay todavía una importante cantidad que no se ha comercializado, pero seguramente, estando boca en medio, se van a terminar de vender en las próximas horas. Sí, además, como la gente va viendo por la pantalla de Canal 9, que la cola es tranquila, que se puede ir muy tranquilamente a adquirir la entrada, la gente se va a ir acercando. Hasta las 18 en el día de hoy, mañana de 12 a 18 y el sábado de 10 a 18. Y si quedaran, la empiezan a vender en la cancha a partir de las 3 de la tarde del domingo. Muy bien, con esta información nos despedimos. Vamos a reencontrarnos con más noticias, como es habitual, a las 20, cuando Néstor de la Iglesia presente Canal 9 Noticias en su segunda edición. Gracias por acompañarnos.